Le dancen, ¿quieres? Ay, ay, ay Con el ritmo en el salón Coqueteamos como si nada En el calor de tus besos Me quemaré hasta sentir otra vez Por favor, no pares, no, no Me digas que el amor no existe, no, no Por favor, no cambies, no, no El disco que no quiero dejar de bailar ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres salir conmigo, baby, otra vez? Yo sé que sí Tengo la clave para hacerte feliz Por favor, no pares, no, no Me digas que el amor no existe, no Por favor, no cambies, no, no El disco que no quiero dejar de bailar Quieres, queres Quieres, queres ¡Gracias!